Bien amigos, nos encontramos con Camilo Doval luego de la victoria de los gigantes del Cibao sobre los tigres del Liceo. Camilo, cuéntame, debutaste en la Liga Dominicana de Béisbol y rápidamente con un salvamento, ¿el sentimiento de esto? Pues es algo grandioso, siempre fue mi sueño pichar aquí y compartir con los muchachos, que eso es algo grande que nunca se olvida y disfrutando el juego, como siempre. ¿Qué viniste a ajustar en la Liga? A pichar, me mandan a pichar para acá, entonces vamos a pichar, vamos a darlo todo aquí, a ayudar al equipo, lo que me necesiten, todo es disponible. Camilo, ¿cuándo supiste que ibas a lanzar acá con los gigantes del Cibao, qué pasó por tu mesa? Pues pedí la oportunidad y el equipo me la dio, gracias a Dios, y dije, bueno, a trabajar para allá y dar el 100%. Camilo, ¿eres considerado uno de los mejores cerradores de las Grandes Ligas? ¿Está Camilo al 100% así como da su mejor rendimiento en las Grandes Ligas? Pues nosotros, pues yo me enfoco todo el tiempo en dar el 100%, los resultados, uno, eso uno lo controla, uno, yo controlo lo que puedo controlar, lo demás no lo puedo controlar, entonces trato de hacer siempre mi trabajo, disfrutar el juego, como siempre. ¿Alguna restricción? ¿Alguna restricción? ¿Vas con los gigantes tiempo completo? Pues vamos a ver cómo seguimos y vamos a ayudar al equipo. Bien amigos, nos encontramos con Wellington Cepeda, luego de la victoria de los gigantes del Cibao sobre los tigres de Lisey Wellington. Primera victoria de los gigantes y en la ruta, ¿el significado de ganarle a los campeones? No, significa muchísimo, tú sabes que ganar el primer juego en esta liga que es tan difícil, es importante, sea donde sea, sea en casa, sea en la ruta. Son súper contentos del trabajo que se hizo, nuestro abridor no aguantó por tres innings, aunque tuvo que tirar bastante picheo ahí en el primer inning, pero pudo lograr tirar tres, y después vino Lulpen y hizo su trabajo, tiraron seis entradas sin carreras, muy contentos por ello. Hoy debutó Camilo Doval por primera vez en la Liga Dominicana de Béisbol y obtuvo primer salvamento, ¿cómo vio a Camilo hoy? Bien, todavía claro, tenía mucho que no lanzaba, no competía, pero estupendo, buen slider, todavía el comando de su recta no estaba ahí, pero sé que eso vendrá poco a poco, entre más calor coge, estar en un estadio, soy contento por Lulval, lo felicito y es un privilegio tenerlo aquí. ¿Tendrá limitaciones? Sí, tienen, él no puede ir día consecutivo, mañana está abajo, no está disponible mañana, tampoco no puede tirar más de 25, 27 pichones en el inicio, por eso tal vez ustedes ven, hoy ya tenía alrededor de 18, ya yo tenía una gente parando, porque no quiero que me lo paren, él va a estar aquí por un mes y tengo que aprovecharlo a lo máximo. Wellington, ganarle tu primera victoria ante César Valdés, ¿qué significa eso por el equipo? Muchísimo, ganarle a uno, puede ser el mejor lanzador en la última década, se puede decir, César ha sido hijo mío, lo tuve en Liga Menores, cuando estuve en Desarrollo, lo tuve en el Licea, y yo que le abrí la oportunidad como abridor en ese equipo, en el 2016, ganarle a él es igual, un privilegio, y contento por el trabajo que hizo nuestra ofensiva y al igual que el relevo. El primer juego también estuvieron perdiendo, pero pudieron, aunque al final perdieron ese primer compromiso, pero reaccionaron en algún momento del partido. Hoy iniciaron perdiendo y también reaccionaron. ¿Es un mensaje que tiene el equipo? No, claro, ese es el mensaje que tuvimos desde el año pasado, muchachos que no se rinden, siempre están peleando, jugando pelota y cogiendo esto innings a innings, sabemos que el juego no termina después de dos, después de tres innings, vamos a seguir batallando, dándolo mejor, y eso es lo que enseña el code bateo de nosotros, le habla mucho de coger turnos de calidad, y cuando ustedes ven eso, cuando ustedes meclan una base por bola, un buen turno, las cosas salen bien, y ahí logramos, gracias a Dios, de hacer tres carreras en ese innings, y como dije anteriormente, el bullpen parando al ofensivo.